Basado en hechos reales, tal como está registrado en el Libro de Mormón, Otro Testamento de Jesucristo. Ahora ceso de hablaros concerniente a este orgullo. Y si no fuera que debo hablaros de un crimen más grave, mi corazón se regocijaría grandemente a causa de vosotros. Dice el Señor, Este pueblo no entiende las Escrituras porque trata de justificar sus fornicaciones a causa de lo que se escribió acerca de David y su hijo Salomón. David y Salomón tuvieron muchas esposas y concubinas, cosa que para mí fue abominable, dice el Señor. Porque yo, el Señor Dios, me deleito en la castidad de las mujeres. Porque si yo quiero levantar posteridad para mí, dice el Señor de los ejércitos, lo mandaré a mi pueblo. De lo contrario, mi pueblo obedecerá estas cosas. Porque yo, el Señor, he visto el dolor, y he oído el lamento de las hijas de mi pueblo a causa de las iniquidades y abominaciones de sus maridos. Y no permitiré, dice el Señor de los ejércitos, que el clamor de las bellas hijas de este pueblo, que he conducido fuera de la tierra de Jerusalén, «Hacienda a mí contra los varones de mi pueblo», dice el Señor de los ejércitos. Hermanos míos, habéis incurrido en una gran condenación. Habéis cometido mayores iniquidades que nuestros hermanos los lamanitas. He aquí, sus maridos aman a sus esposas. Y sus esposas aman a sus maridos, y sus esposos y esposas aman a sus hijos. Mas habéis quebrantado los corazones de vuestras tiernas esposas, y perdido la confianza de vuestros hijos por causa de los malos ejemplos que les habéis dado. Y los sollozos de sus corazones ascienden a Dios contra vosotros. Quisiera dirigirme a vosotros, los que sois puros de corazón. Confiad en Dios con mentes firmes, y orad a Él con suma fe. Y Él os consolará en vuestras aflicciones, y abogará por vuestra causa, y hará que la justicia descienda sobre los que buscan vuestra destrucción. Pero hay, hay de vosotros que no sois puros de corazón, porque a menos que os arrepintáis, la tierra será maldecida por causa vuestra. Y recordad también que por motivo de vuestra inmundicia, podéis llevar a vuestros hijos a la destrucción, y sus pecados serán acumulados sobre vuestra cabeza en el postrer día. Oh, hermanos míos, estimulad las facultades de vuestras almas, sacudíos para que despertéis del sueño de la muerte, y libraos de los sufrimientos del infierno, para que no lleguéis a ser ángeles del diablo. Amén. 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 Vamos, niños. Amén. Amén.